Deja tu celular al lado, ¿verdad? Guarda, esconda su celular, ponga en modo vibrador, apague, haga lo que sea, pero deja el celular de lado, espero que tenga traído tu Biblia, ¿verdad? Dios tiene una palabra poderosa para tu vida en este día, queridos. Ustedes pueden ver ya ahí en la pantalla, el tema de hoy es fe que mueve obstáculos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esta fe, pero déjame hablar algo sobre fe. Fe, queridos, es algo esencial para nosotros, para nuestras vidas como cristianos. Fe es algo muy importante para la doctrina, para todo realmente de lo que creemos, en creer la palabra de Dios, en creer a Dios, en creer la creación. Todo esto está vaciado justamente en la fe. Habla su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer versículo 1 y el versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 3. Y una vez más yo hablo, aunque está el pasaje ahí en la pantalla, busque en su Biblia, traiga su Biblia, ¿verdad? Porque es muy, muy importante que realmente ahí lo tenga también, ¿verdad? Déjame hablar algo que pasó. Bueno, yo lo vi de verdad, yo no creí, yo pensaba que era broma, pero esa es la condición que estamos viviendo en nuestros días, ¿verdad? Y esto supuestamente era un ministro, ¿verdad? Yo no sé si era pastor, si era diácono, si era líder o lo que era, ¿verdad? Entonces él habló así, por favor, abro su Biblia en Juan. Y todos empezaron a buscar Juan, la iglesia, me enseñó la iglesia, estaba llena la iglesia, muchos servidores, muchos aquí atrás. Y todos allá buscando Juan y el pastor o el ministro, quién sabe lo que era, el diácono. Y se abre una hoja para acá y para acá. Se pasa un minuto y nada de él encontrar donde estaba Juan. Y se continúa moviendo un minuto y medio, nada. Y enseña, enseña la iglesia, todos ya con la Biblia en Juan. Y el ministro acá, nada de encontrar Juan, ¿verdad? Y pasaron dos minutos y él todavía no había encontrado donde estaba Juan en la Biblia. Y haciendo así con las hojas. Bueno, es un pasaje muy conocido y quiero que ustedes lean conmigo. Juan capítulo 23, de ahí fueron todos allá, Juan 23, ¿verdad? Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Este era Salmos 23, ¿verdad? Pero queridos, amemos la palabra, por eso es importante, ¿verdad? Tener el conocimiento para no estar hablando tonterías, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 1 al versículo 3. Un pasaje donde se habla sobre fe. Hebreos 11, versículo 1 a 3 dice. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antemano, de antaño, perdón. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Versículo 3. Entonces, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces entendamos algo sobre fe. La fe para nosotros como cristianos es justamente traer a la existencia lo que nosotros no vemos. Es difícil de comprender esto, ¿verdad? Pero es traer a la existencia lo que mis ojos no pueden ver. La fe es la moneda del reino de Dios. Hace mucho tiempo, un año, dos años atrás yo prediqué una serie de mensajes sobre el reino de Dios. Y yo comparto sobre esto que la fe es la moneda del reino de Dios. Yo no puedo negociar en el reino de Dios si yo no traigo la moneda del reino que es la fe. Yo no puedo negociar en Estados Unidos si yo no traigo el dólar. Yo no puedo negociar en los cielos si yo no traigo la moneda de los cielos que es la fe. Es justamente eso, traer lo que yo no veo, traer justamente a la existencia. Fe es hacer el invisible, si hacer visible. Lo que yo no veo, hacer que yo veo. Así como está escrito al final del versículo 3, ¿verdad? Dice, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces lo que yo veo no vino de cosas visibles. Vino a la existencia. Ahora, yo creo que todo cristiano tiene que moverse en fe. Verdad, todos nosotros tenemos que moverse en esta fe, en esta dimensión de la fe. Entrar justamente a la existencia. Justamente en mover los obstáculos que quieren venir sobre nuestras vidas. Si yo no tengo esto dentro de mí, por eso cada vez menos yo creo en las escrituras. Por eso no yo, o por eso las personas cada vez menos creen en las escrituras. Cada vez menos creen en Dios porque se está perdiendo la fe. Pero si yo quiero vivir una fe que realmente mueve, sea lo que sea, lo que viene sobre nuestras vidas. Yo tengo que aprender principios importantes que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuántos quieren vivir en esta dimensión de fe? La Biblia nos cuenta, Jesús se movía por fe. Jesús, el Hijo de Dios, enseñó de varias maneras cómo se mover en esta fe que rompe, que mueve obstáculos, ¿verdad? Que hace el invisible ser visible. Y habla la historia que una vez Jesús estaba saliendo de Betania y él vio un árbol y él tuvo hambre. Mejor vamos a leer este pasaje. Está en Marcos capítulo 11, versículo 12 al versículo 14. Marcos capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 12 al versículo 14 para que entiendan la historia que quiero decir y lo que sucedió acá, ¿verdad? Marcos capítulo 11, versículo 12 al versículo 14. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos. Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces, Jesús dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer tu fruto y los discípulos lo oyeron. Entonces vemos aquí, queridos, en este pasaje que Jesús está caminando, sale de una ciudad, mira un árbol. Es wow, qué rico, tengo hambre, ¿verdad? Llega allá, llega allá, no tiene frutos y habla que él empieza ahora a platicar o él habla el árbol. Y los discípulos que están con él, están escuchando que Jesús está hablando. Más adelante en el versículo 20, el versículo 24 del mismo pasaje de Marcos capítulo 11. Vamos a ver ahora que Jesús agarra este momento para enseñar que hubo un resultado y aquí ahora quiere dar una enseñanza a sus discípulos. Entonces ellos fueron para donde que tenían que ir todo. Cuando ellos regresan por este lugar o cuando ellos están pasando por este lugar. Continúa diciendo así, Marcos capítulo 11, versículo 20 al versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 20 al versículo 24. No está en la pantalla, entonces por eso tienes que buscar en tu Biblia, ¿verdad? Por la mañana al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte quítate y arrójate en el mar. Y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Portanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Repita conmigo, tened fe en Dios. Una vez más, tened fe en Dios. Entonces vemos aquí ahora que Jesús empieza a dar una enseñanza. ¿Por qué? Porque los discípulos miraron el resultado. En la historia que leímos ahí vemos que Jesús había maldecido a la higuera. Jesús había hablado a la higuera. ¿Y qué sucedió? La higuera respondió lo que Jesús había hablado. Hubo una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? La higuera murió. ¿Por qué? Porque Jesús había maldecido a la higuera. Jamás haya fruto de ti. Y habla que desde sus raíces se secó el árbol. Fe que mueve montañas. Ahí estaba verdad no había visto pero ahí estaba el pasaje. Mira que bueno. Fe que mueve obstáculos. ¿Cómo actuar en esta fe? Primer. La fe habla. Repita conmigo la fe habla. Parece locura queridos. Pero la fe habla. No es algo que se queda solamente en mi mente. La fe tiene que ser hablada queridos. La fe debe ser liberada a través de nuestra boca. Tenemos que realmente liberar. Tenemos que hablar. Las palabras son contenedores. La palabra contiene algo. Y cuando yo estoy hablando. Yo estoy liberando justamente esta fe. Muchas veces nosotros tenemos miedo de hablar. Porque ya tenemos duda en nuestro corazón. Que realmente puede suceder. Pero esto es fe. Yo quiero que realmente vengase a realizar. Yo quiero que venga a suceder. Entonces yo tengo que hablar. La fe habla. La fe o cuando hablamos. Las palabras contiene. O transporta vida o muerte. En la historia que acabamos de leer queridos. Si nosotros ponemos atención. Parece una cosa de loco. Pero está ahí Jesús caminando verdad. Mira el árbol. Y que hace. Habla con el árbol. Habla con el árbol. El versículo que leímos dice. Que los discípulos escucharon. No fue que Jesús pensó. Y los discípulos imaginaron. No Jesús habló. Y los discípulos escucharon. Ahora. Que muchos dirían. Que hombre loco es este. Hablando con un árbol. Porque estás hablando con el árbol. Estás loco. Queridos. La fe. Muchas veces parece ser locura. Para muchos. La fe es locura. La fe habla. Las palabras son contenedores. Todo lo que vemos. En el mundo conocido. Dios crió. A través de las palabras. Todo. Dios crió. A través de las palabras. Se leemos Génesis. En el capítulo 1. Cuando empezamos a ver la creación. Dice. Que haya luz. Y hubo luz. Dios dijo. Y sucedió. Así es la creación. La creación. Fue con Dios. Hablando. Dios empieza a hablar. Y. Y. Vas a ver. El árbol. Y se hubo el árbol. Vas a ver el mar. Y se hubo el mar. Vas a ver la tierra. Se hubo la tierra. Todo lo que vemos. Fue creado. A través de la palabra. Cuando Dios habla. Las cosas suceden. Pero dice. Que Dios. Crió. Al hombre. A su imagen. Y a su semejanza. Que quiere decir con eso. Nosotros como hijos de Dios. Tenemos que mover. En esta misma dimensión. De fe. En saber. Que con lo que hablamos. Las cosas. Empiezan a suceder. Es una fe. Creativa. Es una fe. Que cuando yo hablo. Las cosas suceden. Jesús. En la enseñanza acá. Él empieza a decir así. Sabes que. Tú tienes que tener una fe. Que vas a mover obstáculos. Una fe. Que vas a mover montañas. Pero el enemigo. No quieres. Que tú te mueves. En este nivel de fe. El enemigo. Quieres callar. Tu voz. El enemigo. Quieres callar. Nuestra voz. Cómo le vas a intentar. Callar. Nuestra voz. Él va a querer. Atraparnos. Él va a querer. Intentar. Atrapar. Nosotros. Como. En vez de hablar. Palabras de fe. Empezamos a hablar. De quejas. Empezamos a quejarnos. Empezamos a murmurar. Empezamos a hablar de miedo. En vez de yo hablar de fe. Yo hablo de miedo. Es una manera. Es una trampa. En la cual el enemigo. Vas a callar. La voz de fe. Que vas a mover. O que vas a querer cosas. Quieres atraparnos. Queridos. Cuantos cristianos. No están atrapados. En esto. En nuestros días. En vez de. Hablar al obstáculo. Hablar a la montaña. Están murmurando. Están quejando. Están hablando de miedo. Si ustedes ven. El tiempo que estamos viviendo. Queridos. Cada vez más. El miedo es algo más fuerte. Que quieren poner en las personas. Esto. De esta. Cosa. No quiero hablar el nombre. Que ustedes ya saben. Esto no se va a acabar. Yo ya hablé esto para ustedes. Cada vez. Es una cosa. Que vas a surgir. Y cada vez. Las personas. En vez de estar. Hablando fe. Están hablando miedo. Están poniendo miedo. Están quejándose. Y queridos. A veces las personas. No ven. El absurdo. Que están viviendo. Así. Será que. Como. La mente de la persona. Ya está tan cauterizada. Con el miedo. Que no entienden. Estaba en un restaurante. Otro día. Y vi. La persona. La familia. Sentada. Ya. Era una familia. ¿Verdad? Hombre. Mujer. ¿Verdad? Y dos niños grandes. Como de 18. 20 años. Más o menos. Los niños. La mujer. Traía con ella. Con un spray. Para. 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 Limpiar las cosas. ¿Verdad? Y. Todo. Que el mesero. Traía. Está bien. Bueno. Higiene. Está bien. Todo. ¿Verdad? Pero. De repente. Llega la comida. Y todos. Sacan. Ahí. En la cosa. Y empiezan a comer. Y todo. Se me quedo. Pensando. Bueno. ¿Cuál es la diferencia? Si hay un virus. Acá. O. 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 Lo que sucedió. En este momento. Se desapareció. Y. Terminaron. De comer. Rápidamente. Pusieron. La mascarilla. Pero tú mirabas que las personas no viven. No viven. ¿Por qué? Porque el miedo. Atrapa. Y justamente. Esto que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere. Que nosotros. En vez de declarar palabras de fe. Que nuestra fe hable. Quiere. Quiere nos atrapar con murmuración. Con quejas. Con palabras. De miedo. Nada. Está bien. ¿Verdad? Quiere que andemos hablando de todo lo que está mal. En nuestras vidas. En el trabajo. En la iglesia. En el mundo. En vez de hablar el bien. Hay personas que. Todo lo que tú hablas con ella. O con él. No sale nada bueno. Siempre tenía algo mal. Siempre. Siempre hay algo negativo. Siempre. ¿Por qué? Porque es la manera que el enemigo. Atrapa a las personas. El enemigo quiere. Que tú estés hablando mal. De todo. Ah mira esto. Ah mira. Siempre. Pero si yo quiero vivir una fe. Con una fe. Que mueve. Obstáculos. Queridos. Yo tengo que entender que mi fe. Tiene que hablar más fuerte. Que el miedo. La fe tiene que hablar más fuerte. Que el temor. Que la murmuración. La queja. Tiene que callar. Estas otras. Voces. Estas otras voces. La fe. Las palabras de fe. Ellas son dirigidas. Ellas tienen una dirección. Cuando leemos. Cuando leímos el versículo. Queridos. Jesús habló muy claro. Que nosotros tenemos que hablar a la montaña. Y decir. Vete para allá. Vete para acá. Habla al obstáculo. De dirección al obstáculo. De dirección a la montaña. Entonces. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la montaña? A lo mejor la montaña. El obstáculo. Es la finanza. Es la salud. Es la sanidad. Es la familia. Es relación. Es sea lo que sea. Tú tienes que hablar directamente. Este obstáculo. Tú tienes que decir. Claramente. Este obstáculo. Muévete. De aquí. No puedes permanecer ahí. Jesús habló el árbol. ¿Qué sucedió? El árbol respondió. Cuando tú hablas a tu obstáculo. Tu obstáculo. Tienes que responder. Él tiene que responder. Sea como le sea un obstáculo. Sea una tormenta. Sea lo que sea. Sea específico. No hable. La fe que habla queridos. No es una fe que es así como que. Ay yo imagino. No. Es una fe dirigida. La fe realmente vas a hablar. Vas a hablar claramente. Déjame dar un ejemplo. Para que entendan sobre esto. Vamos a decir. Aquellos que son casados acá. Yo soy casado. ¿Verdad? Entonces. Yo estoy casado. 25 años. De nuevo. Voy a ver. Porque cumplimos 25 años. ¿No? Entonces. Ahora imagínate. Si en esos 25 años. Yo nunca hablé para mi esposa. Que yo la amo. Solamente. Bueno. Yo pienso que. Amo. Y ella sabe. Por qué yo pienso. Ah. Dieron risas. ¿Verdad? Porque no tiene sentido. Tienes que hablar. Cuando tú hablas. Es donde realmente se rompe. Es donde realmente las cosas. Empiezan a suceder. Si yo no hablo para mi esposa. Que yo la amo. Ella va a estar enojada conmigo. Va a estar molada. ¿Por qué esta no me habla que me ama? Porque hay algo malo. Algo está sucediendo esto. ¿Por qué? Porque tienes que hablar. Cuando tú hablas. Vas a venir. Vas a venir la respuesta. Vas a tener algo. La fe queridos. Habla. Tú no puedes estar imaginando. La fe tiene que ser direccionada. Tiene que ser clara. En realmente lo que tú crees. En lo que tú quieres. La fe. Tiene que ser ousada. Tiene que ser directa. Otra cosa que tiene que ser clara. Sobre la fe. Que mueve obstáculos queridos. Es que. Cuando yo estoy hablando. De este tipo de fe. Yo no estoy hablando. De hablar mi propia voluntad. O mis propios deseos. Pero estoy hablando. En alinear. Alinear mi fe. Mi palabra. Con el corazón de Dios. Con lo que Dios está hablando. Para mi vida. Con sus promesas. Que estás. Es para mi vida. Ah pastor. Pero como yo sé mis promesas. Queridos. Este libro. Contiene tantas promesas. Contiene tantas promesas. Si tú no lees. Tú no sabes. Pero si tú la lees. Tú vas a ver las promesas de Dios. ¿Verdad? La promesa de Dios. Es que Dios quiere. Que tú sea cabeza. Y no. Y no cola. ¿Verdad? Entonces. Ah. ¿Por qué yo estoy viviendo así? Entonces. Ve las promesas. ¿Qué realmente está sucediendo? La palabra de Dios. Dice queridos. Y él. Que por sus llagas. Fuimos. Somos. Sanados. Son palabras. Son promesas. Que tenemos que creer. En nuestras vidas. Queridos. Pero. Cuando yo me alineo. Entonces. Con las promesas de Dios. Y empiezo a declarar. Esas palabras de fe. Yo me estoy alineando. Con la voluntad de Dios. ¿Qué va a suceder? La montaña. El obstáculo. La montaña. O la tormenta. Tiene que se mover. Están conmigo. ¿Están conmigo? Punto número dos. La fe. Que mueve montañas. No tienes. O no pones. Límites. Límites a Dios. No pongas. Límites a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No dudes. No dudes. Porque si tú estás dudando. Ya no es fe. No puede haber dudas. En Marcos 11.23. Que ya leímos. Y pongo ahí rápidamente. Para que vean. Marcos 11.23. Dice. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir. A esta montaña. Levántate. Y echa al mar. Y sucederá. Pero deben creer. De verdad. Que ocurrirá. Y no tener. Ninguna duda. En el. Corazón. Tienes que creer. Que esto. Vas a suceder. Entonces. De nuevo. La fe. Habla. Tienes que hablar. A la montaña. Tienes que hablar. Al obstáculo. Tienes que ser. Específico. Levántate. Y avéntate al mar. Sea. Específico. Pero. No dudes. No ponga. Límites a Dios. Esa es una otra. Predicación. Que yo hice. También un tiempo atrás. Llamado. Dios ilimitado. Nuestro Dios. Es ilimitado. Pero nosotros. Constantemente. Ponemos límites. A nuestro Dios. Limitamos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros. Tenemos la tendencia. En clasificar. Yo soy un ser humano. Entonces. Como ser humano. Yo voy a clasificar. Lo que es fácil. Y lo que es difícil. Conforme mis habilidades. Y conforme mis recursos. Entonces. Para mí. Hay cosas que son fáciles. Que para ustedes. Son difíciles. Y a la mejor. Hay cosas que para ustedes. Son fáciles. Y para mí. Es difícil. Entonces. Conforme la habilidad. De cada uno. De lo que es fácil. De lo que es difícil. Empezamos a limitar a Dios. Diciendo así. Pero bueno. Eso es difícil para Dios. Porque es difícil para mí. Si fuera fácil para mí. Creo que sería fácil para Dios. Pero como no es fácil para mí. Yo creo que no es fácil para Dios. Limitamos a Dios. Y ponemos dudas. Entonces. Cuando hablamos de una montaña. Hablamos de un obstáculo. Y si es un obstáculo. Es porque es algo muy grande. Si es una montaña. Es porque es algo muy grande. Entonces. Queremos limitar a Dios. Pero Jesús habla acá. Ustedes deben creer. De verdad. Que ocurrirá. Y no tener ninguna duda. En el corazón. No tener ninguna duda. Que realmente es Dios. Que estás hablando. Que realmente es tu fe. Que está realmente entrando. En práctica. No debes tener duda. En tu corazón. ¿Por qué en su corazón? Porque todo empieza en el corazón. Si tú dejas la duda. Entrar en tu corazón. Al ratito estás hablando. Esta duda. Al ratito estás hablando. Este miedo. Entonces. En vez de hablar de fe. Estás hablando de miedo. En vez de hablar realmente. Que la montaña se va a mover. Que la. Que los obstáculos. Se va a ir. Empieza a decir. Que los obstáculos. Está creciendo. Que la montaña. Está creciendo. Empieza a hablar. Lo que está en el corazón. La duda. Puede venir de una manera. Muy disimulada. Para querer deshacer. Las promesas de Dios. En nuestras vidas. ¿Cómo así disimulada? Cuando nos suceden las cosas. En el momento que queremos. La duda. Empieza a venir. De una manera disimulada. Como que. Ya era para tener sucedido. Porque no sucedió. Hasta ahora. En Gálatas. Capítulo 6. Versículo 9. Gálatas. Capítulo 6. Versículo 9. Dice. Sí. Gálatas 6. 9. Así que. No nos cansemos. De hacer el bien. A su debido tiempo. Cosecharemos. Numerosas bendiciones. Si no nos damos. Por vencido. Entonces. Significa acá. Queridos. Que yo tengo que. Continuar haciéndose. Yo continúo creyendo. Continúo hablando. Aunque mis ojos. No están viendo. Sabes que. Vas a llegar un momento. Que yo voy a cosechar. Pero yo no me puedo cansar. Puede pasar. Tres meses. Puede pasar. Cinco días. Puede pasar. Dos años. O puede pasar. Cinco años. Si yo continúo. Creyendo. Queridos. Yo no dudo. Yo sé. Que voy a cosechar. Lo que yo creo. Pero si yo. Pasado con dos días. Ya estoy desanimado. Voy a perder la cosecha. No sé si. Están me comprendiendo. Queridos. Déjame poner. De una manera más clara. Daniel. Decidió orar. Había algo. En su corazón. Y Daniel dijo. Así. Sabes que. Yo quiero. Entendimiento. Daniel quería una revelación. Algo. Así. Yo quiero entender esto. Él no estaba. Cada un. Está buscando algo. ¿Verdad? Daniel estaba buscando. Realmente. Que pudiera. Tener este entendimiento. De Dios. Y dice que. Él se puso. A orar. Y habla. Que cuando. Él empieza. A orar. Nada sucede. Pasa un día. Nada sucede. Dos días. Nada sucede. Cinco días. Nada sucede. Diez días. Nada sucede. Ahora imagínate. Dios no me escucha. Voy a parar. De orar. ¿Qué hubiera sucedido? Si él hubiera cansado. Él no hubiera cosechado. Pero como él permaneció. Como él fue persistente. Habla que él cosechó. Lo que él estaba buscando. La duda. Viene muchas veces. De una manera disimulada. De una manera disfrazada. Como que con el tiempo. Quieres que se desista. Entendan de algo. Queridos. Nosotros. Tenemos. Un enemigo. Que quiere. Que nosotros desmayemos. Que nosotros cansemos. Que nosotros paremos. Ese enemigo. Ustedes saben. Verdad. Es el diablo. Que la palabra de Dios. Dice. Que vino para matar. Robar. Y destruir. Entonces el enemigo. Él puede querer. Poner esas dudas. Esta incredulidad. Que vas a ser. Como un obstáculo. Para que no. Cumpla las promesas. De Dios. En nuestras vidas. Pero yo. No puedo dudar. Yo no puedo dudar. En mi corazón. Por más que. Todo está al contrario. Yo. No puedo dudar. Tres. Si yo quiero. Vivir una fe. Que mueva. Vistáculos. La fe habla. Verdad. La fe. No pones. Límites a Dios. O no tiene dudas. Y la fe. Actúa. En la base. En base. A la palabra. De Dios. La fe. Actúa. En base. A la palabra. De Dios. La mejor manera. De orar. Queridos. En una promesa. Es orando. En base. A la palabra. De Dios. Cuando yo oro. En base. A la palabra. De Dios. Queridos. Esta fe. Es imparable. Nadie puede detener. Queridos. Marcos. Capítulo 4. Marcos. Capítulo 4. Vamos a ver aquí. Una otra enseñanza. De Jesús. Hablando sobre esta fe. Que mueve. Obistáculos. Marcos. Capítulo 4. Versículo 35. Marcos. Capítulo 4. Versículo 35. Al versículo 41. Dice. Al atardecer. Jesús dijo a sus discípulos. Crucemos al otro lado. Del lago. Era yo también. Versículo 36. Así que dejaron. A las multitudes. Y salieron con Jesús. En la barca. Aunque otras barcas. Lo siguieron. Pronto. Se desató. Una tormenta. Feroz. Y olas violentas. Entraron en la barca. La cual empezó. A llenarse de agua. Jesús estaba dormido. En la parte posterior. De la barca. Con la cabeza. Recostada. En una almolda. Los discípulos. Lo despertaron. Maestro. No te importa. Que nos ahoguemos. Gritaron. Cuando Jesús. Se despertó. Reprendió el viento. Y dijo a las olas. Silencio. Cálmense. De repente. El viento. Se detuvo. Y hubo una gran calma. Versículo 40. Luego. Él les preguntó. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Los discípulos. Estaban completamente. Aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban. Unos a otros. Hasta el viento. Y las olas. Obedecen. En esta historia. Aquí vemos de nuevo. Jesús. Dan una palabra. Jesús habla para ellos. ¿Sabes qué? Habla muy claro. Crucemos al otro lado. Los discípulos. Rápidamente. Obedecieron a Jesús. Obedecieron sus instrucciones. Y. Entrar en la barca. Para cruzar al otro lado. Al otro lado. Pero. En medio de esta obediencia. Y pongan mucha atención. Queridos. En medio de esta obediencia. Surgió. Un obstáculo. Surgió un conflicto. Surgió un problema. Y que sucedió. La fe de ellos. Fueron desafiadas. Viene esta tormenta feroz. Que. No era algo que ellos esperaban. Y déjame preguntar algo para ustedes. Ustedes ya hicieron algo. Que ustedes creían. Que era Dios. Que estaba hablando para ustedes. Que tenían que hacer. Y de repente. En el medio. Parece que todo. Todo se fue mal. Ya sucedió eso con ustedes. O solamente conmigo. Pero. Hay una falsa enseñanza. Y yo voy a decir. Que es una falsa enseñanza. Que para muchos dice. Si Dios había hablado conmigo. No tendría que tener. Ningún obstáculo. Hay muchas personas que dicen. No. Cuando es Dios. Todo te vas a salir bien. Esa es una mentira. No hay. No hay una. Queridos. Siempre cuando estamos. Obedecendo una voz de Dios. Siempre vas a tener obstáculos. Aprendan de esto. ¿Por qué? Porque el enemigo. No quieres que tú. Reciba las promesas. O lo que Dios. Está hablando para tu vida. Entonces. Eso de que. Ay. Si. 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 Tú estás obedecendo a Dios. Y es la voz de Dios. Y tiene un obstáculo. No. Yo creo que no. No era de Dios. Era tu voz. Tú escuchaste mal. Siempre. Queridos. Siempre cuando estamos. Obedecendo a Dios. Vamos a tener resistencia. Y no entendemos. No entendemos. ¿Por qué? Tanta resistencia. Muchos empiezan a racionar. Con su. Su humanidad. Y empiezan a decir así. Pero no es posible. Si Dios me está hablando esto. ¿Por qué? Porque eso está sucediendo. En mi vida. ¿Será que Dios. Cambió su opinión? ¿Será que Dios. No habló conmigo? ¿Será que. ¿Qué realmente fue lo que pasó? Si Dios habló conmigo. ¿Por qué tantas luchas? Si Dios habló conmigo. Que fuera para el otro lado. ¿Por qué la tormenta. En el viaje? Recuerden. Satanás. La naturaleza. De nuestro enemigo. Es matar. Es destruir. Es robar. Él no quiere. Es que tú alcances. Las promesas de Dios. Era la persona. Que está la partida. El enemigo no quiere. Que alcance las promesas de Dios. Si él no quiere. Que tú alcances. Las promesas de Dios. ¿Qué vas a hacer él? Vas a poner obstáculos. Vas a poner situaciones. Vas a poner problemas. Para que tú te desanimes. Para que entre dudas. Para que tú te canses. Para que en vez de hablar de fe. Empieza ahora a hablar de miedo. En vez de hablar de fe. Empieza ahora a murmurar. En vez de hablar de fe. Empieza ahora a quejarse. ¿Verdad? Ay, ¿por qué? ¿Sabe cuál es la primera cosa. Que muchos piensan. Cuando vienen los problemas. O cuando vienen esos obstáculos. Yo voy a decir para ustedes. ¿Dónde está Dios? La primera cosa. Que las personas van a decir es. ¿Dónde está Dios? Si Dios está conmigo. ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Dónde está Dios? ¿Sabe qué piensan? Que Dios. Les abandonó. La primera cosa. Van a decir. Dios. Me abandonó. Dios. Jesucristo. Se olvidó de mí. Si nosotros vemos la historia. Acá queridos. Vemos que. Cuando vino la tormenta. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde? Estaba durmiendo. Estaba bien dormido. Queridos. Bien dormido. ¿Sabe que los. ¿Sabe que los discípulos. Hablaron para Jesús? Está escrito. Mira dice. No te importas. Que nos ahogamos. No importas. No importas. No me quieres. Así estamos muchos. ¿Verdad? En el medio del obstáculo. Empezamos a quejarse con Dios. Y decir. No te importas conmigo. ¿Verdad? De verdad. No sirvo para nada. Porque ya no me quieres. ¿Verdad? Y empezamos. El enemigo logra. Poner ahí las quejas. Las murmuraciones. ¿Verdad? Hablar de miedo. Yo no esperaba esto. Jesús me abandonó. El pastor me abandonó. El hermanito me abandonó. Todos me abandonaron. Hasta la cucaracha que venía a visitar. Ya no viene más. ¿Verdad? Todos me abandonaron. Es justamente esto que el enemigo quiere exponer queridos. Que tú empiezas ahora a decir que Jesús ya nos importa más contigo. Yo me quedo pensando que te es caro de los discípulos. ¿Cómo los discípulos? ¿No te importas que nos ahogamos? Queridos déjame decirte algo. Dios conoce tu vida. Él se importa contigo. Él se importa contigo. El único que quiere aquí robar, matar y destruir. Y abortar los planes de Dios. Es uno llamado el diablo. Y si tú le das razón. Si tú le dejas. Él va a lograr lo que tú estás dejando. Si tú empiezas a hablar miedo. Déjame poner esto. Porque aunque no me gusta poner de esta manera. Pero para que entiendan bien. Vamos a decir fe es el positivo. Miedo es el negativo. Fe es algo positivo que vas a suceder. El miedo es algo negativo que vas a suceder de negativo. ¿Verdad? Entonces cuando tú hablas fe. Cuando tú hablas al obstáculo. Cuando tú dices vete de aquí para allá. Sale de mi vida. Sale de mi casa. Sale de mis hijos. Sale de mis enas. Cuando tú hablas direccionado con fe. Tienes que suceder. Pero cuando tú hablas con miedo. Tú también estás diciendo. Se recuerda tus palabras contienen vida o muerte. Transportan vida o muerte. Y están diciendo es que yo me voy a enfermar. Yo me voy a morir. Esto vas a pasar conmigo. Y tú estás declarando. Tú estás diciendo. Y el enemigo justamente quiere que tú hagas esto. Quieres que tú empieces a murmurar. Quejar. Dicir que Dios te ha abandonado. Que tú vas a morir. Que tú vas a perder. Que no vas a lograr. Pero Jesús nos enseña acá. Que una fe que mueve los obstáculos queridos. Voy a regresar aquí. Es una fe que actúa basado a la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús estaba dormido queridos? Jesús estaba dormido. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que Él iba a cruzar al otro lado. Él iba a cruzar. Él habló así. Yo voy. Vamos a cruzar al otro lado. Entonces. Ya estaba predestinado. Ya estaba declarado. Esta tormenta que venía. Era algo temporal. Que no era digno de su atención. Muchas veces nosotros damos mucha atención. A la tormenta. A lo obstáculo. ¿Verdad? En vez de dar atención a la palabra de Dios. Damos muchas veces más atención al diablo. De lo que realmente a Dios. Esta es una historia queridos. De un gran predicador. Un evangelista llamado. Smith Wigglesworth. Era un hombre de oración. Un hombre que muchos milagros sucedieron. Y habla que una vez. Él y la esposa estaban orando en su cuarto. Y de repente le empiezan a escuchar un ruido. En la sala. Como la silla se moviendo todo. Y la esposa dijo. El diablo está en nuestra sala. Entonces. Él va allá. Y no ve a nadie. Todo calmo. Regresa ya a orar. Y de nuevo empieza el ruido. Allá en la sala. Todo. ¿Verdad? Y la esposa decía. El diablo está en la sala. Y él llega allá en la sala. Y se acalma todo. Regresa para orar por tercera vez. Y de nuevo. Pero el ruido más fuerte. Y la esposa dijo. ¿Sabes qué? El diablo está sentado en el sofá. Y él llega allá. Y dice que él y vio el diablo sentado en el sofá. Y él dijo así. ¿Eres tú diablo? Pensé que era alguien más importante. Y se fue. ¿A quién tú da más atención? ¿Al diablo o a Dios? ¿Al obstáculo? ¿O realmente a la fe que vas a mover obstáculos? Jesús estaba en paz. Porque sabía que esta tormenta. Era temporal. La tormenta iba a pasar. Pero los discípulos estaban desesperados. Los discípulos fueron movidos por miedo. Cuando tú estás en una tormenta, queridos. Cuando tú ves unos obstáculos en frente a ti. Te animo a hacer algo. Mires donde está Jesús. Miras donde está Jesús. Si Jesús está descansando, descanse. Tenga paz. ¿Qué Jesús ya dijo sobre la situación? Jesús ya te dio la victoria. Jesús ya dijo que vas a ganar. Descanse en la palabra que él te dio. Los discípulos interpretaron el descanso de Jesús. Como algo que no era bueno. Muchas veces cuando está todo en silencio. Cuando parece que Dios no nos responde. Nosotros interpretamos mal. Interpretamos que Dios no está con nosotros. Interpretamos que Dios nos abandonó. ¿Y sabe qué vamos a hacer cuando esas cosas suceden? Queremos buscar otras palabras. Queremos buscar palabras. Bueno, Dios me había dicho para cruzar al lago. Cruzar al mar. Pero como no pasó nada. Déjame ver. Déjame buscar una otra palabra. Para saber si era esto mismo. Si era Dios que estaba hablando esto conmigo. O si no era. Déjame decirte algo. La primera palabra que Dios dio todavía es válida. Para de buscar otras palabras. Porque tú crees que Dios vas a cambiar de opinión. Y vas a cambiar la palabra. Si él dijo que vas a cruzar el río. Vas a cruzar el lago. Vas a cruzar el mar. Tú vas a cruzar el mar. No tienes que estar buscando otras palabras. Buscando palabras proféticas. Buscando, ¿sabes qué? Permanezca firme en la palabra que tú tienes. Dios no tienes que darte una otra palabra. La verdad es que lo que él habló. Se vas a hacer hecho. Queridos. Esta palabra habló mucho en mi corazón. Todavía habla mucho en mi corazón. Y muchas cosas, ¿verdad? Tanto en mi vida personal. Como iglesia. Y por ejemplo. Así como ha hablado conmigo. Yo sé que habla con cada uno de ustedes. O espero que así esté sucediendo, ¿verdad? Dios me ha dado palabras para esta iglesia. Yo no vine aquí por estar. Yo siempre viví. Yo vivo mi vida basado en la palabra de Dios. Yo fui para la India basado en la palabra de Dios. Todos me decían que yo era loco. Pero yo fui para la India. Mi familia fuimos basado en la palabra de Dios. Yo vine aquí a Houston basado en la palabra de Dios. Queridos. Yo sé que la iglesia. Nuestra iglesia. Va a ser una de las mayores iglesias. O la mayor iglesia de inmigrantes de Estados Unidos. Y yo descanso en esta palabra. Y yo continúo declarando esta palabra. Sin hablar nada para nada. Muchos no saben cosas que Dios habla conmigo. Hay muchos que están buscando. Yo quiero buscar un lugar grande para. No. Yo ya he pensado varias veces. He hablado. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a tener varios servicios en la iglesia. La iglesia va a crecer. Pero vamos a tener varios servicios. Hasta que realmente vamos para un lugar grande. Pero yo había. Nunca me voy a salir. La iglesia creció. Voy a cambiar para otro lugar. Un poquito más grande. No. Vamos a tener varios servicios. Una vez entró un profeta aquí en la iglesia. Y no es que estaba en busca de una otra palabra. Nada. Era un invitado aquí de la iglesia. Y él entró acá. Y él me dice. Wow. Veo múltiples servicios en este lugar. Es solamente una confirmación de algo que Dios ya habló una vida. Porque yo descanso en la primera palabra. Y yo declaro. Yo camino basado en la palabra de Dios. Ahora. ¿Qué es que tenemos que aprender aquí queridos? Tú tienes una palabra de Dios. Tú tienes promesas de Dios para su vida. Lo que Jesús nos enseña. Tanto aquí de la montaña. Como aquí en la tormenta. Y yo quiero que ustedes aprendan esto queridos. Es que Jesús enseña a nosotros a hablar a la montaña. Hablar al problema. Hablar al obstáculo. Y no del obstáculo. No de la montaña. Voy a explicar lo que quiero decir. Yo tengo que hablar. Montaña. Vete de aquí para allá. Estoy hablando a la montaña. Estoy hablando al obstáculo. El problema de muchos es que no habla al obstáculo. Habla del obstáculo. Mira el problema que tengo. Mira el tamaño del obstáculo. Mira el problema financiero. Y Jesús enseña a nosotros. Habla al problema. Hablar al problema. Hablar al obstáculo. Y decir sabes que. Yo hablo ahora en fe. Yo no dudo. Yo no limito a Dios. Y estoy basado en la palabra que le me dio. Él me dice que yo voy a cruzar al otro lado. Entonces yo voy a cruzar al otro lado. Dios me dice que yo me voy a casar. Entonces yo me voy a casar. Dios me dijo que yo voy a ser millonario. Entonces yo voy a ser un millonario. Dios me dijo que. Sea lo que sea que te digo. Vas a suceder. ¿Están conmigo? La fe tiene voz. Habla al obstáculo. Habla a la tormenta. Habla a la montaña. Y dejas de hablar del problema. Dejas de hablar de la montaña. Dejas de hablar de los obstáculos. No sé si están aprendiendo algo aquí queridos. Solamente vamos a cruzar querido al otro lado. Si nosotros nos mantenemos firme a la palabra. Yo no veo queridos. Mira pueden decir algo. ¿Sabes qué? Con el COVID. No quería ni hablar esta porquería. Pero bueno. Con este virus. Las iglesias se están cerrando. Las iglesias. Se está disminuido. Es lo que he escuchado mucho. Pero ¿sabes qué? Yo no hablo el problema. Yo no hablo de lo problema. Yo hablo el problema. El virus no es un problema. Aquí es donde más las personas van a conocer a Jesús. Ah es que las personas en nuestros tiempos. Son muy frías espiritualmente. Ya entonces declaro que las personas. Son fervorosas en Cristo Jesús. Yo empiezo ahora a decir. A lo que realmente. Decir al problema. Vete. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el obstáculo que está en tu vida? ¿Hasta cuándo va a estar hablando de este obstáculo? Cuando nos aferramos a la palabra de Dios. Somos imparables. Cuando yo me aferro. Cuando yo me agarro a esta palabra. Así. ¿Sabes qué? Yo prefiero creer en la palabra de Dios. Déjame decirte algo. Nadie nos puede detener. Somos imparables. Aunque yo estoy enfermo. Puede estar enfermo. Yo voy a decir. ¿Sabes qué? Yo continúo creyendo en la palabra de Dios. Y yo creo que por sus llagas. Yo soy sano. Por sus llagas. Yo soy sano. Y yo voy a continuar declarando. Yo me aferro a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice. Tú y tu casa serás salva. Señor yo me aferro a tu palabra. Yo creo en tu palabra. Yo creo. Mi casa será salva. Mi familia será salva. Sea lo que sea queridos. Agarre la palabra de Dios. Cuando tú caminas basado en la palabra de Dios. Mira. El enemigo que quieres. Destruir. Voy a leer dos pasajes. Y con esos dos pasajes termino. El enemigo que quiere. Destruirte. Entonces viene el enemigo atrás de ti. Quierendo destruir. Tienes una palabra de Dios. Llega enfrente de ti. Y ves un obstáculo. Yo no puedo ir para atrás. Porque el enemigo me va a devorar. Los lados también. Porque me va a alcanzar. Solamente tengo que ir a frente. Porque tengo un obstáculo. Así estaba el pueblo de Israel. Tenía una promesa de Dios. Había sido librado. Con mano poderosa. Pero ve el enemigo atrás. Y ve un mar. Enfrente a ellos. Pero mira lo que dice. En Éxodos 14, 15. No necesita abrir la Biblia. Déjame leer rápidamente. Acá para ustedes. Éxodo 14, versículo 15, 16. Dice. Luego el Señor le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que ponga en marcha. Toma tu vara. Y extiende la mano. No sobre el mar. Divide las aguas. Para que los israelitas. Pueden pasar por el medio del mar. Pisando tierra seca. Entonces. O yo regreso. Y el enemigo me devora. O yo hablo. Al obstáculo. Yo hablo la montaña. Yo hablo la tormenta. Yo hablo el mar. ¿Sabes qué? Ábrete. Muévete. Algo va a suceder. Pero yo voy a cruzar. Yo voy a pasar. Otro caso. Está Simón. Y un obstáculo. Simón recibe. De los peces. Es un pescador. Pero de repente. Trabaja toda la noche. Nada. No pesca nada. Le fue mal. Le fue mal. Sus finanzas. Estaban mal. Pero Jesús. Le da una palabra. Y dice. Lucas. Capítulo 5. Versículo 4 a 6. Cuando terminó de hablar. Le dijo a Simón. Ahora ve a las aguas. Más profunda. Y echa tus redes. Para pescar. Maestro. Respondió Simón. Hemos trabajado mucho. Durante toda la noche. Y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices. Echaré las redes. Nuevamente. Y esta vez. Las redes se llenaron. De tantos peces. Que comenzaron. A romperse. Queridos. Cuando nosotros. Caminamos en fe. Basado en la palabra. Que nos fue dada. Sabes que queridos. Nadie nos puede parar. Haz. Lo que la palabra de Dios. Estás diciendo. El mar se abrió. Porque Moisés creyó. Y tocó las aguas. Pedro. Recorrió. Un gran cantidad de peces. Porque echó la red. Y si crees. Y actúas. Embasados en la palabra. Déjame decirte. Amados. Amadas. El obstáculo. Se va a mover. Póngase de pie. En su lugar. La fe. Que mueve montañas. Yo no sé. Ustedes. Queridos. Pero yo. Quiero. Continuar. Caminando. Viviendo. En esta dimensión. De esta fe. Fe. Que trae la existencia. Las cosas. Que yo no veo. La fe. Que realmente. Mueve. Rompe montañas. Mueve. Obestáculos. Yo quiero. Que por algunos. Minutos. Tú cierres. Tus ojos. Yo quiero. Que tú pienses. Hay algún obstáculo. Hay alguna montaña. Que está. Enfrente. Mía. Que no me está. Dejando avanzar. Hay algún obstáculo. Espiritual. Algún obstáculo. Financiero. Hay algún obstáculo. De relacionamentos. Algún obstáculo. En el trabajo. Hay algún obstáculo. En la salud. Hay algún obstáculo. Y empiece ahora. A hablar. A esta montaña. Empiece ahora. A hablar. A estos obstáculos. Alíñese. Se alinea. Con la palabra de Dios. Se alinea. Con la promesa de Dios. Y hable. Se recuerde. La fe habla. No piensa. Habla. Jesús. Habló. A la tormenta. Jesús. Reprendió. A la tormenta. Jesús dijo. Tormenta. Calma. Jesús dijo.